Pese a los pocos recursos, obras y servicios públicos municipales lleva a cabo obras con el acercamiento a los vecinos en las diferentes colonias y una de las ventajas es que hay la aceptación de los habitantes por inmiscuirse en los problemas de su entorno, de ahí que puedan llevarse a cabo obras como parques, alumbrado, entre otros. La gente reclama mucho cuando los políticos están en la calle que van, pierden el voto y no regresan. En este caso nosotros ya instalados como administración nos hemos dado la tarea de regresar, escuchar a los vecinos, juntarlos. Ayer en la Supremazana 41, después de que nosotros nos fuimos se quedaron ellos integrando un comité vecinal para darle seguimiento a todos los compromisos que se hicieron, es decir, estamos generando esta participación ciudadana que para nosotros es muy importante. El contacto directo con los habitantes de la localidad es de suma importancia, aún y con los recortes presupuestales, con la espera de tener buen resultado al final de cuentas. Con las mujeres luchonas, nuestras amas de Casa de Cancún, que en las tardes tienen más tiempo para presentarnos sus propuestas y también las sugerencias y los reclamos de la falta de atención de mucho tiempo que también la ciudad estuvo abandonada. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.